El Comité de Festejos de la Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones, por conmemorar los 150 años de la presencia de las hermanas religiosas en la ciudad y en el país, realizó el estreno de una obra de teatro musical, Historia de los 150 años de los Sagrados Corazones. En este año, el 28 de junio, fue la llegada de las Madres y cumple 150 años, como un homenaje para aquellas religiosas que desde esa convulsionada Francia vinieron y atravesando una difícil travesía para llegar a Cuenca y luego dar una educación en donde estaba la educación de la mujer casimegada. Es una obra de teatro musical que recuerda la historia de los Sagrados Corazones desde hace 150 años que llegaron acá desde Francia, para aquellas religiosas primeras que vinieron y para toda la congregación de los Sagrados Corazones. Con esta obra de teatro y otras obras más, entre ellas tenemos un docuficción, un cómic, que es una historia hecha por los niños. La historia de los Sagrados Corazones, para que los niños puedan ellos ilustrarse a través de ella. Para Telediario Pablo Marín